¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei y tú no quieres, repito, no quieres ver la katana. Bienvenidos a la katana del Sensei. Hoy os traigo la review del capítulo esperadísimo 1026 de One Piece, titulado Momento Crucial o Punto de Inflexión. Yo he encontrado el nombre de las dos formas. Madre mía, tengo una barba que se puede hacer un nido aquí de gaviotas de la niuco. Pero tiene un porqué, ya os lo contaré. Bien, el capítulo comienza con un periodo de portada en el que vemos a Nami, mi preciosa Nami, en una tienda de ropa tomándole medidas a un ming leoncito porque vende camisetas. No puedo engañar a nadie, me suda los cojones. El capítulo comienza de verdad en la capital de las flores, donde siguen disfrutando del festival. Tenguyama le pregunta a Toko si está disfrutando del espectáculo de la fiesta. Y ella le dice que sí mientras se está comiendo un dulce, muy mona. Os va a caer una isla en la puta cabeza. Aquí hay un pequeño flashback de cuando Tama se despide de ellos yéndose con Speed, diciéndole que no sabe si volverá pero que esto es lo que tiene que hacer. Speed dice que protegerá a Tama con su vida y vuelven al presente y Tenguyama está así como diciendo, ah madre mía Tama, ojalá estés bien. Pues, la verdad es que de momento la ha liado bastante. El cielo en la capital de las flores está fortuitamente cubierto de nubes y no ven que tienen un peñasco de 750 toneladas flotando por el aire. Y la tienen ya prácticamente ahí. Ahora pasamos al tejado de Onigashima y vemos a Umari dando la información al resto de sus compañeros de lo que está pasando en el tejado. Dice que hay un informe sobre el misterioso dragón, que ahora mismo en el tejado está el joven Yamato herido. Y que en el cielo hay algo increíble, dos dragones luchando frente a frente. Dice por si acaso la gente es estúpida que el dragón azul es caído y que el pirata Luffy, sombrero de paja, va montado sobre el dragón rosa. Aquí Yamato mira a Momo y recuerda las palabras que tuvieron antes, cuando Momo todavía era un niño, en el que Momo dice que si pudiera convertirse en un monstruo como caído, quizá pudiera ser de más ayuda. Aquí el Mari sigue hablando y dice que no sabe quién cojones es el dragón rosa, pero que a todas luces, porque se está pegando con el puto caído, es un enemigo. ¿Vale? O sea, este tío es el luces de la tripulación de caído, ¿vale? O sea, el listo, el evidente, el capitán obvio. Queen se queda flipando con esta información, deduciendo que ha sido Yamato quien ha conseguido frenar a caído durante todo este tiempo. Ojo, subestimaban el poder de Yamato, o Yamato es mucho más fuerte de lo que en realidad la propia tripulación de caído creía. Volvemos a la batalla entre dragones y caído se dispone a lanzar un bolobriz. Luffy le dice algo así como, venga tú también, hiperrayo, y Momo le dice que no tengo ni puta idea de hacer esto. Y mientras caído dispara, al final, Momo, de una forma que parece muy en plan, no sé ni cómo lo he hecho, pero ha quedado muy guapo, trenza así el bolobriz y lo esquiva. Nice. Aquí Luffy le dice algo a Momo que lo deja en shock y salta hacia caído inflando su brazo, preparando un gomu gomu no, elefantogán, golpeando la cabeza de caído y estampándola contra el suelo, haciendo un pequeño guiño a el primer enfrentamiento que tuvieron, que empezó así, con Luffy en tercera marcha, reventándole la cabeza contra el suelo a un caído en forma de dragón. Y aquí Momo se pone a pensar en lo que le ha dicho Luffy, y Luffy le ha dicho que mordiera a caído. Momo empieza a pensar que no puede y de repente le llegan flashbacks de Vietnam en el que caído irrumpía en su castillo, tras la muerte de Oden y atacaba a su madre, a Lady Toki. Y aquí Momo le echa huevos y se tira para adelante y le muerde en el lomo a caído, que como es un dragón no sabemos en qué parte le está mordiendo, le puede estar mordiendo en el sobaco o en la ingle. Y caído pega un grito de dolor, es decir, los dientes de Momo son capaces de perforar la dura piel del dragón caído. Tiene sentido porque los dos son dragones, pero ojo, es que este nivel de poder no lo tiene cualquiera. Tremendo power up acaba de tener el niño Procalvo, el niño de nuestra comunidad, Momonosuke. Aquí Momo recuerda cuando caído dijo que su padre era estúpido, que Oden era el señor estúpido, y le muerde todavía con más fuerza. Dice, joduta. Caído se da la vuelta y le mira muy enfadado, diciéndole que qué cojones se cree que está haciendo. Ojo aquí, cuidado que le está haciendo pupita a Caído. Y Momo está acojonado, pero dice, macho, te tengo trincado con las muelas y de aquí me vas a reventar, pero un cacho carne te arranco. Y empieza a decirle que ha destrozado a Wano Kuni, que tiene que detenerle como sea, que su padre, que su madre. Y al ver la situación, Yamato sale corriendo para ayudar a Momo porque tremenda hostia, le va a caer de caído. Pero Luffy llega antes y le da un putazo terrible en la cara a Caído que lo estampa contra el suelo. Bueno, lo lanza para atrás y le dice a Momo que guay, de puta madre. Ahora pasamos al salón del tesoro del segundo piso, es decir, donde están peleando Inuarashi y Jack. Inuarashi ha vuelto a su forma normal porque el cielo se ha vuelto a cubrir de nubes y está reventado. Y Jack empieza a hablar con él, a hacerse el chulo. Por cierto, vemos que la forma híbrida de Jack es horrenda, o sea, de verdad, tiene las cuatro patas de mamut y donde debería ir la cabeza del mamut sale de su cintura para arriba el resto de su cuerpo. Con la trompa, no sé. O sea, la forma híbrida lo que tiene es dos brazos humanos. Es lo único que la diferencia de la forma completa. No sé en tamaño, pero más o menos. Jack le dice que el dragón ha llamado a las nubes de tormenta y que la luna ha dejado de brillar esa noche. Y le dice que si le hubiera atacado una vez más, no se habría podido levantar de nuevo, es decir, que lo tenía reventadito ya. Inuarashi lo mira todo jodido y nos hacen otro cambio a Nekomamushi en la misma situación. Ha perdido el suelo porque las nubes están tapando la luna y está reventado en el suelo frente a Perospero, que tiene un hacha gigante de caramelo y mola la hostia. Perospero le dice que si no culpa a la luna, que se ha quedado sin suerte. Y Nekomamushi le mira con cara de mala hostia. Y Perospero le dice que tiene muchísima suerte para ellos, que su suerte es demasiado fuerte para ellos. Bueno, que es un flipao. Carrot y Wanda observan sin poder hacer nada y llaman al señor Nekomamushi. Y aquí se esfuma otro de los momentos que sumaría posibilidades a que Carrot se convirtiera en Nakama. Aún así, I'm still standing, yo creo en ti Carrot. Y ahora la voz de Luffy se escucha por todo el castillo gritando, Momo, acabas de morder a uno de los Yonko en persona. ¿De verdad me vas a decir que hay algo en el puto mundo que te vaya a dar miedo? Los samuráis flipan porque entonces relacionan. Momo, acabas de morder. Pues no creo que Momo, el chiquitajo, esté mordiéndole ahí la cola al dragón. Será el puto dragón. Aquí tenemos unas cuantas miradas de personajes y Momo le dice que no. Aquí Luffy le dice que entonces puede volar. Momo le dice que sí. Y Luffy le encarga de tener Onigashima. Vemos un panel guapísimo de Zoro y Sanji peleando espalda contra espalda. A mí me ha encantado dándose cuenta de que el dragón es Momonosuke. Y Luffy diciendo, dejadme a mi Akaido que definitivamente ganaré. O sea, no os preocupéis que después de todas las hostias que se ha estado llevando Akaido, ahora, ahora es cuando voy a ganar. Después vemos a Luffy mirando deshaciente a Akaido. A Akaido en forma de dragón teniendo una cara de mala hostia. Normal, es que a ella le están inflando los huevos mucho. En esta página doble, en el centro, vemos la alegría de toda la alianza. Muráis con las esperanzas revividas, un montón de alegría, un montón de... ¡Esta guerra la vamos a ganar! Y vemos las reacciones de algunos personajes como Tama, Nami o Franky, por ejemplo. Big Mom se ríe y dice que si lo han oído, que qué tipo más gracioso. Kit le contesta. Bueno, le contesta a Luffy, por supuesto que tienes que hacerlo, tienes que derrotar a Akaido. Y Loh se pregunta que qué cojones ha estado haciendo hasta este momento. Parece que Loh no escuchó eso de Luffy ha sido derrotado. Hijo, se ha estado recuperando. Akaido se transforma en su forma híbrida y se va por Luffy, preguntándole que si no cree que tendrá alguna posibilidad de vencerle a estas alturas de la pelea. Vamos, ¿no te da olla suficiente? Y ataca con su kanabo. Luffy lo frena con su puño. Y en un impactante ataque con Haki del Conquistador, en el que sus ataques no se tocan. Y el impacto es tan potente que parten el cielo y las nubes se separan, como ha pasado en anteriores ocasiones con choques entre yoncos. El Mari que estaba observando la batalla, informa de lo ocurrido y cae desmayado. O sea, ha dado justo, justo la última retransmisión antes de decir, bueno, yo hasta aquí he llegado. Y tras esto, el cielo queda completamente despejado. La luna se vuelve a ver de nuevo. Y Jack y Perospero miran a la luna con una cojones de la hostia y diciendo, madre mía, que me he calentado, que he ido de muy flipadito. Y Nekomamushi y Inuarashi se empiezan a transformar en Sulong por tercera vez en esta guerra. Inuarashi le pregunta a Jack que qué es lo que decía. Nekomamushi le dice a Perospero que dónde está su suerte ahora. Y los dos preparan un ataque que empieza con Oden y Toriu, estilo de una espada de Oden. Nekomamushi hace el Nikoneko Bam. Algo así como el golpe del gato sonriente, el strike del gato sonriente. E Inuarashi realiza un ataque llamado Inu Spire, que se traduce más o menos como poderosa flecha cortante del perro. Es una especie de juego de palabras entre Inu e Inspire. La palabra inspiración en inglés. Nekomamushi lanza este poderoso zarpazo hacia Perospero, le arranca el brazo de caramelo y parece ser que media puta cara, que ya tiene un par de cicatrices por Wanda y por Carrot, porque vemos que le vuela medio sombrero. E Inuarashi atraviesa, parece ser, el vientre de Jack con la espada que tiene en la pata, esta espada chula que se ha puesto, que le ha venido de puta madre. Y tenemos la confirmación oficial de que Perospero, el hijo mayor de la familia Lin Lin, de Big Mom, ha sido derrotado y que Jack, uno de los Okanban de los Piratas de las Bestias, uno de los actores principales de las calamidades, ha sido derrotado también. Volviendo al plano donde está Nekomamushi, una pequeña puerta de uno de los escitillos que hay por aquí se abre y vemos a Orochi escondido como un cabrón, viendo toda la batalla y está tan acojonado como sorprendido. Y se flipa diciendo, coño, Jack ha sido derrotado, aunque eso a mí ahora no me importa. ¿Qué pasará? Fin del capítulo y nos vemos la semana que viene. Ok, guapísimo, ¿eh? Yo me esperaba que alguno de los reyes de Zou fuera a morir, la verdad, pero que estén los dos vivos ahora mismo también me gusta, porque si uno de los dos moría significaba que el contendiente que tenían, o bien Jack o bien Perospero, tenía que salir a partirse la puta cara con alguien. Entonces, estoy contento de que hayan derrotado a los dos, por fin Oda, cerrando las peleitas que le van quedando pendientes. Ojo que los siguientes son las calamidades King y Queen y chapamos el garito ya con la banda de Kaido. Me parece muy importante el panel de que Orochi esté por ahí, porque sí que cabe la posibilidad de que alguno de los reyes de Zou vaya a morir, concretamente Inuarashi. ¿Por qué? Porque está reventado después de la pelea contra Jack. Se ha transformado tres veces en Zulon. Vemos que tras derrotar a Jack ha vuelto a su estado normal. Tiene que estar machacado, tiene que estar desgastado físicamente, tiene que estar cubierto de heridas y Orochi es un hijo de puta. Como tenga la oportunidad, estoy seguro de que lo va a ir a rematar. Es una cosa que, honestamente, me gustaría que pasara. Me gustaría que Orochi fuera rematando a la peña que se está quedando por ahí medio reventada y se convierta en el MVP de muertes de todo Wano. El hijo de puta supremo. Además de que quiero que Orochi tenga su fin a manos de Kiyori, como ya sabéis, como yo os he dicho más veces, con la espada Ameno Habakiri de Oden, que la tendría que tener ella en esta situación. Lo que pasa es que no se sabe si está en la guerra, aunque algunos creemos que sí, por la sombra, que salvó los vainas, bla, 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 bla. Venga, en fin, un montón de rollos. Ahora, Oda se lo ha apañado muy bien, la verdad, muy fortuito que haya un Mari justo ahí arriba, viendo toda la batalla. Y haya dicho, uy, acabo de llegar ahora mismo, hay dos dragones aquí pegándose, qué jaleo. Voy a contárselo a todos mis coleguitas. ¡Eh, qué pasa! Pues no. Pues no, me parece un poquito fortuito, pero bueno, vale, está bien. Todo el mundo tiene que saber que ese dragón es Momo, para que diga, madre mía, este dragón que ha pasado por aquí, quién cojones es, otro enemigo, estamos cagados. Contra un dragón no podíamos hacer nada, contra dos, qué locura. Pues no, es un coleguita. También para darle información de que Yamato está del lado de la alianza de Luffy. Si todo está bien, según lo están diciendo, ahora mismo Momo no tendría que seguir peleando contra Kaido, sino que tendría que ir a intentar frenar Onigashima. Y creo que se va a ir con Yamato sobre su cabeza, como estaba montado Luffy. Se van a ir los dos a intentar frenar Onigashima. Y aquí quizá podamos ver la forma completa de Yamato con su animal, el lobo protector de Wano Kuni. Y quizás entre los dos, entre el lobo y entre el dragón, consigan frenar la caída de Onigashima hacia Wano. A mí esto me fliparía. Me estoy tirando un triple, como siempre, pero sin cesto. Ojo, lo escuchaste primero aquí, en la katana del Sensei. Creo que nos van a ir dando probaditas del Luffy contra Kaido. Algo breve, algo escueto. Me parece que antes de eso tienen que terminar dos peleas. La de Kim y Queen contra Zoro y Sanji. Y la de Big Mom contra Kid y Lo. Y también seguramente la de Killer contra Hawkins. Aunque eso me tiene un poquito más descuadrado. Me parece que esas dos peleas van a tener que ir un poquito de ese rollo. Y me gustaría mucho, en lo personal, que Hawkins revisara sus cartas mientras avanza la pelea. Vea que va a perder y se vaya junto a Killer a ayudar a Kid y Lo. Y estén los cuatro supernovas contra Big Mom. Y consigan, de una forma u otra, hacer que Big Mom, previa escuchada de que, pero espero ha sido derrotado, se pide de allí salvando a su hijo. No lo sé. Puede pasar, me vuelvo a tirar otro triple. A ver si cuela. Y nada más, la verdad es que ha sido un capítulo con un montón de referencias. Hemos tenido la referencia de Luffy tumbando a Kaido en forma de dragón con un elefant gun. Hemos tenido la referencia del choque de espadas que tuvieron Akagami y Shirohige. Shanks y Barba Blanca. Y hemos tenido la referencia a Oden con el Oden y Toru, no Nitoru, que controlan los dos reyes de Zou. Me parece que aquí han desaprovechado un montón la posible participación que pudiera tener Carrot para ganar puntos para ser Nakama en esta guerra. Pero creo también, ojo, que Carrot ha hecho todo lo que tenía que hacer ya y las cartas están sobre la mesa. Karibu Nakama. La verdad es que en general sí que me ha gustado, me ha parecido súper raro que Jack tenga esa puta forma. Es que me descuadra un montón. Pero vamos, después de la de Black María ya me espero cualquier cosa con las Zou. O sea, me creo, lo que me quieras vender, Oda, me lo voy a comer. Lo voy a coger y perfecto. Y hasta aquí la review. No te vayas, espera. Recuerda que por los 2.000 suscriptores tengo un sorteito por esta figura de Sanji que elegisteis vosotros en una votación en Twitter. ¿Qué pasa? Que hasta final de mes no puedo comprar la figura porque esto lo hago yo, de mi bolsillo. No tengo sponsor ni patrocinador de nadie. Y tengo que esperar a poder comprar la figura para poder hacer el sorteo. Pero vas a tener que estar suscrito al canal, así que sigue por aquí. Sigue pendiente de lo que te voy contando. Pégate un like, suscríbete y activa la campanita para estar pendiente cuando salga el vídeo del sorteo, coño. Para eso es. Y sigue con nosotros porque cada 1.000 suscriptores habrá un sorteito de una figura nueva de los Mugiwaras. Hasta que los hayamos sorteado todos. Después ya veremos. Puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, para estar al tanto de todas mis novedades, de todos los vídeos nuevos que voy a sacar, de todo lo que está pasando. Porque he tenido este bajón de actividad estas últimas dos semanas, dos semanas y media. Lo tenéis en Twitter. Dicho ayer. Y qué va a pasar con los siguientes vídeos. A este paso voy a acabar haciendo el especial 2.000 suscriptores y el sorteo por los 2.000 suscriptores cuando tenga 2.300 personas porque ya sois casi 2.100. Pero bueno, os quiero muchísimo, os lo agradezco un montón, sois los mejores. Por favor, si el vídeo te ha gustado, compártelo, ayúdame a crecer y recuerda que estás del bando ganador, del bando de El Calvo de la Comunidad. Gracias por llegar hasta aquí. Que el viento te sea favorable en la cama. Adiós. Gracias. 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 Gracias.